Y si les contábamos hace un rato que los trabajos en el yacimiento de Azuara se han prolongado cerca de 30 años, en Águilas de Alfambra sus vecinos han tenido que esperar otros tantos para que reabra el colegio del municipio. Después de tres décadas cerrado, los vecinos de la localidad no se creen todavía que el centro haya vuelto a abrir sus puertas. La escuela de la localidad turolense de Aguilar de Alfambra vuelve a ser testigo de las risas, el bullicio y las ganas de aprender de los más pequeños. Después de 33 años cerrada por falta de niños, este curso reabre sus puertas con cinco alumnos. Yo fui uno de los últimos alumnos que pudo cursar aquí. Aquel año nos salimos cuatro y hubo que cerrar la escuela por falta de alumnos. En este momento van cinco alumnos matriculados a la escuela, cuatro viven en el municipio y uno vive en el límite, en un molino que está en el límite entre Aguilar y Ababú. Se espera que al año que viene hay uno o dos, uno por lo menos en edad de entrar, así que se espera que se mantenga la escuela a lo largo de años. Los niños y niñas de la escuela tienen entre tres y diez años y aunque cada uno tiene necesidades diferentes, el número reducido de alumnos permite una educación más personalizada. Siempre me ha tocado en colegios rurales y es un gran reto porque tienes diferentes niveles, pero lo que hay que hacer es intentar unificar todos los contenidos lo mejor que se pueda para a la vez estar impartiendo la clase con todos y que todos aprendan. Además, uno de los beneficios de los colegios rurales que pienso yo es que al ver diferentes niveles todos aprenden de todos. Incluso los más mayores intentan enseñarles cosas nuevas a los pequeños y la verdad que es muy enriquecedor para todos ellos. Pero esta reapertura de la escuela no habría sido posible sin un revulsivo económico que atrajese a nueva población y crease puestos de trabajo. Es el caso de la fábrica de quesos El Ontanar, que lleva casi 20 años funcionando en el pueblo. El motor económico en estos momentos está siendo la quesería, que empezó en el 2001-2002 poco a poco porque se han dicho en muchas fases y en este momento está dando 11 puestos de trabajo fijo todo el año. Eso genera que hay bastante gente estable en el municipio y ha hecho posible que se puedan hacer proyectos como el abrir la escuela. Han venido unas familias con chicos que son jóvenes en edad escolar y gracias a eso se ha podido abrir la escuela este año. Y bueno, todos son parejas jóvenes que llevan ya muchos años aquí, así todo estoy trabajando. Trabajé aquí un año y cuatro meses. Tengo un chico en la escuela, el tercero de infantil, y tengo otra chica que entra en la escuela el año que viene. La quesería es a su vez un valor seguro para que otras actividades puedan desarrollarse. Por eso, Pilar y su marido no se lo pensaron dos veces y decidieron venir hasta Aguilar para hacerse cargo de la posada y del restaurante. Yo soy de Jaca, mi marido es de Gea de los Caballeros y actualmente estábamos residiendo en la zona de Binefar. Pero como con la pandemia el tema de la hostelería estaba un poco flojo, él es camarero, yo soy cocinera, pues salió la oportunidad de poder gestionar este hostal-restaurante. Cuando vinimos y vimos cómo el ayuntamiento lo estaba gestionando, con la quesería, el colegio, que el pueblo se estaba moviendo mucho, pues nos gustó mucho la idea, nos gustó mucho la gente del pueblo y para que nos lanzamos. Con la mirada fija en el futuro, Aguilar ya piensa en su próximo proyecto, una granja caprina para centralizar toda la producción de sus quesos y seguir generando así empleo en el municipio.